¡Ey! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Manos a Rima que lo dejo parapléjico, manda tu cara para el paramédico. Ya vieron lo que hizo mi compa de México, pues yo voy a ir al Bernabéu con la del Atlético. ¿Entendiste lo que digo? Aquí te vas, porque Mau el asesino siempre viene fugaz. Yo soy como Hugo Sánchez en la escena, porque en el Estadio de Madrid ejecuto la chilena. ¡Bamame, frena! ¡Rapia es la pena! ¡Ahorita sabes que yo ya te veo! Hermano, he ganado tantos trofeos que cuando veo el Bernabéu se parece a la sala de mi museo. Así, ya vengo, así ya lo vi, porque ha llegado el rey, sí, ha llegado el king. Aquí, por eso gano como el Dream Team. Yo soy aquí el campeón de esta league. Y que entendiste lo que digo. Yo soy como Figo, porque me voy a otro y otro trofeo consigo. Consigo mismo, el Bernabéu, el Berna. Mi rap siempre te va a jugar las piernas. Ahorita ya viene Mau el asesino. Ahorita yo vengo a decir que es un cretino. Digo la verdad de este niño. Este es el micrófono, no son los audios de Florentino. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Ruido!